Actualmente por cada 10 consultas, 3 pacientes son hombres, el resto son mujeres y niños. El sector de la población masculina difícilmente acude a una revisión médica. Somos fuertes, que no nos enfermamos y vamos postergando esto. Entonces generalmente cuando ya nos empezamos a sentir mal es cuando acudimos y serán después de los 50 y a veces se posterga hasta la jubilación. Las enfermedades más comunes entre el sexo masculino son problemas cardiovasculares o cerebrovasculares, como resultado de alteraciones de colesterol y triglicéridos, cáncer de próstata que afecta a los hombres mayores de 40 años y el cáncer de testículo a los jóvenes de entre los 15 y 35 años. Los cardiovasculares son de las primeras causas de morbi-mortalidad de la población y más la masculina. Y en segunda circunstancia es las dislipidemias, que son el colesterol y triglicéridos elevados, que estos son silenciosos hasta que no nos producen una molestia. Por eso la importancia del chequeo, por lo menos anual. Bien lo dice la frase, hasta los superhéroes se enferman. Así que no pongan en riesgo su salud. Si es derechohabiente del Issste, puede acudir a una valoración médica completa. Determinación de glucosa en la sangre, la toma de presión, el índice de masa corporal, que quiere decir que en tanto estamos con grado de obesidad o estamos o nuestro peso o tenemos sobrepeso y de ahí la orientación se les dará. También puede practicarse la prueba de antígeno prostático específico y en solo 10 minutos usted puede saber si presenta un factor de riesgo. Este dispositivo es propiamente con el que vamos a realizarla. En la muestra del paciente, si solo se ilumina la que está correspondiente a la letra C y a la letra R, la muestra es negativa. Tendrían que estar iluminadas las tres para que tengamos un resultado positivo. Ahora don Eduardo puede estar tranquilo, su resultado fue negativo. Tengo 54 años y esta es una de las pruebas que todos nos deberíamos de realizar pasando los 40 años. Por lo menos en seis meses o un año que hay que estarse realizando la prueba periódicamente, pues ahorita me permite dormir más tranquilo. También se realizan pruebas de VIH-Sida y de acuerdo a los padecimientos que presente el paciente, tendrá que someterse a otros exámenes médicos. Recuerde que lo más importante es su salud y qué mejor que prevenir una enfermedad. Con imágenes de Giovanni Palma, Daniela Juárez, Puebla Noticias.